muy buena gente bienvenidos nuevo episodio y estamos ya en la actualización del mapa en la 1.4 y vamos a ver algunas cositas como por ejemplo esta he decidido emprender y montarme una tienda aquí en la granja he contratado aquí a una muchacha y aquí sale una lista de cosas que podemos traer está en inglés pero vamos algo se entiende y tiene pinta de que vamos a poder vender aquí los productos en nuestra propia granja así que oye mejor que mejor sin intermediarios y nada he tenido que empezar una partida nueva y volver a comprar toda la herramienta todo igual y vamos a ver algunas cositas fijaos los campos que tengo los que tenía pero me ha regalado un par este de aquí el 20 y cuál es el otro y el 64 son dos campos de hierba vale me han regalado pues oye no vamos a decir que no entonces vemos por aquí ya cositas vale esto es una plantación de lúpulo el lúpulo yo ya lo saqué una serie la de rogat que tenía este mismo sistema aquí están las plantaciones de lúpulo y luego hay por aquí una producción aquí está aquí procesamiento de lúpulo que la iremos viendo vamos a colarnos aquí saltando la valla vale no me voy a dejar abrir las puertas pero vaya esto para procesarlo y quiero ir viéndolo conforme avance la serie que más cositas en los pollos hay cambios también esta granja de aquí es nueva antes teníamos la que se está de aquí la ve y la hace esta y han añadido una nueva granja esto aquí para dejar las pacas un buen cobertizo siempre está bien lo que pasa que han quitado los que había aquí sí y esta granja tiene la peculiaridad de que sólo para machos mira fijaos sólo deja de comprar pollos macho vallos debe ser para crías solamente vale que más cositas teníamos tenemos por aquí abajo esto cría de toros que esto aquí aquí es algo un poco curioso vale aquí tenemos que sacar la leche a los a los toros leche de toro vaya mucha felicidad para el toro una cosa un poco un poco extraña que yo no había visto nunca y así a bote pronto es que no explorar el mapa vale no he leído notas no le he leído nada yo creo que ya poquita cosa tenemos más bueno lo vamos a ir viendo conforme avance la serie entonces de momento nos vamos a poner a trabajar la herramienta yo digo que en la misma vamos a coger el 6m y nos lo vamos a llevar a labrar porque dos de los campos que me han dado hay que pasarles el arado que sinvergüenza me los han dado cosechaos gente que poca vergüenza así que nada vamos y si vamos a pasar el arado que seguramente me habrá dejado algo de herramienta de la que tenía porque la compra así en plan un poco rápido y seguramente me faltará algo de lo que tenía no sé iremos viendo de momento vamos a poner un trabajador que me vaya hablando los campos y nosotros no vamos a ir a cosechar porque si un capito así que está para cosechar que no sé ni de qué es sé que está para cosechar pero no sé pero no necesitará un cabezal de maíz fijaos este camino ha cambiado le han puesto aquí como no sé como unas losas de cemento aquí refabricadas que fijaos cómo queda yo os voy a dar mi opinión es feo como los cojones de un burro la verdad a mí me gustaba más el camino de antes pero bueno es un camino no es algo que afecta a la jugabilidad pero si os digo la verdad no sé estéticamente me parece bastante bastante frío me gustaba más el camino de tierra que poco ha tardado en criticar algo ciclín no pero hoy en el momento los cambios tenemos lúpulo tenemos leche de toro bravo tenemos una tienda en nuestra propia granja habrá que ir a los pollos así que oye ni tan mal la verdad que está muy bien la actualización de momento que sepáis que esto bueno a ver no es gratis vale de momento luego sí que será gratis ahora tampoco es de pago digamos que es donación si queréis podéis donar y lo tenéis con acceso anticipado porque esto es la meta vale pero vaya que lo sepáis pero aquí qué pasa qué me has hecho aquí pero por qué lo estás haciendo todo tan mal le pasa al trabajador uy esto está feo mira cómo lo está haciendo qué haces desgraciado lo que estás haciendo hombre despedido vamos a poner a otro vamos a poner otro a ver si pillamos uno que sea un poquito más listo ese sería yo en mi primer día de raptorista más o menos sería yo así mira no esto empieza por aquí va pues ese sería yo a ver vamos a ponerlo aquí y a ver si este es un poco más espabilado este parece que sí gente este parece que más listo vale tendré que volver a quitar árboles creo porque aquí los que había aquí abajo vale si están y me van a molestar entonces esos los acabaremos quitando y ahora este este sí que necesito este tractor nos vamos a ir a cosechar que por cierto que tenemos para cosechar me parece que era a ver este el 2 y es colza vale pues colza para qué me puedo valer la cosa bueno me vale para harina de cereales o para venderla directamente entonces a ver vamos a coger el bicho sabéis que es lo malo ahora que no tengo caca gente fijaos fijaos cómo está esto no hay caca para esto se va a llenar rápido pero para ahora no puedo abonar bueno abonar a tener que abonar con amor no sólido claro no de todas maneras ya me estaba empezando a escasear eh en en el episodio anterior y que ahora claro en cuanto empiecen a criar los cerdos supongo que que tendré bastante si no pues usaremos el purín vale vamos a coger este le quitamos la cubierta y nos lo llevamos para el campo luego cogemos la casa y es la tercera vez que tengo que empezar una partida en este mapa pero bueno merece la pena además me ha venido me ha venido super bien eh porque me estaba quedando sin contenido ya para esta serie por cierto este campo que es esto no sé lo que es parece como a ver de soja no vale el tractor no sé dónde lo podría dejar sabéis que es lo malo que he perdido todas las pacas el ensilaje todo lo que tenía vale voy a aparcarlo en este mira este por lo menos me lo han agarado no por lo visto a ver si bueno se agradece eh que no me lo dejéis encima como este con los rastrojos aquí está el bicho vale vamos a coger aquí este sanchichón gigante y esto cosechamos en un momento los animales no hay que darles de comer porque al comprarlos les he dado yo alimento a todos pero sí que es verdad que voy a tener que comprar alguna paca por lo menos hasta que empiece a tener alimento tengo que mirar los campos de hierba a ver si están ya para cosechar vale por el otro lado estaba un poco justito no sé si venirme por aquí aunque rodemos un poco pero creo que igual es mejor para no destrozar el cultivo y ahora creo que la carne que unejo ya se puede ya funciona creo por lo menos vuelve a salir entonces igual ponemos conejos otra vez vale si por este caminito mucho mejor encima tengo aquí todo el campo para desplegar esto bien venga vamos a hacer campo otra vez vamos a empezar a despegar el sanchichón de la cosechadora ahí perfecto eso sí tiene una de hierbas hombre por lo visto parece que que las han fumigado porque se ven así de color oscuro vale vamos a plegar ahí estamos venga pues comenzamos nueva temporada de cosechas igual le hacemos una cabecera primero ya que estamos por el mismo precio venga vamos a meterle aquí una cabecera yo creo que eso es amas de soja no ese color así yo creo que sí podría haber dejado uno de trigo cebada me hubiera venido mucho mejor que esto vale y ahora en agosto no puedo plantar nada sería en septiembre cuando puedo plantar el trigo vale pues este medio creo que ya no podemos hacer nada tengo todo vacío bueno la comida de los cerdos sin patatas ni nada uff que mal que mal que mal porque cuando se plantaba la patata que no recuerdo a ver dónde está patata tiempo de cosecha que tenga patatas pues voy a tener que ¿cómo que ha dejado de trabajar? ¿quién? ¿este? ¿el del sisem? ¿dónde estás? pues está trabajando ¿qué le he puesto yo? ¿un trabajador aquí sin querer? no sé pone que había dejado de trabajar ahora vamos a hacer esta puntita esta puntita me acuerdo que se la quité en el otro y aquí pues posiblemente haga lo mismo vale ahora lo malo que vamos a ir me va a pegar en el árbol pero bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ah! vale, vale me está cogiendo la montaña el payne tío pues esto yo creo que igual lo dejamos en ese esquirito y lo hacemos al final vale digo ¿qué pasa? ya está lleno esto estaba rayando un montón vale, vale es el desnivel del campo tal no cogía vale ahora sí que vamos para abajo hasta el final no sé si alguno de vosotros también va a coger la beta ya yo me esperaría os lo digo de verdad yo si la he cogido es porque creo contenido y actualmente estoy jugando este mapa si no yo no me la cogía me parece que en abril o por ahí se liberaba el campo entonces el campo de Google así que como estás el mapa creo que en abril entonces no sé hacer una donación en los mínimos de 5 euros que con eso ya lo tienes por esperar un mes yo me esperaría la verdad y así por lo menos pues me habéis un poquito a mí apoyáis el canal gente y veis si os gusta de verdad o no a ver yo creo que sí y el lúpulo yo creo que es el mismo sistema porque he visto que hay un remolque que es muy parecido al que usé en Rogatki así que el sistema mola está guapo y además es algo que es muy poco común tienen pocos mapas el lúpulo de hecho yo el único mapa donde lo vi fue el de Rogatki vale vamos a dar así la vueltecita al campo así por lo menos no me molestaran estos árboles luego fuera de cámaras vendría ahí a escondidas y los talaré para que no me vea nadie y listo por cierto podríamos también ahora que pienso poner en el huerto este que tenemos ahí en la propia granja podríamos ir a comprar un poquito de abono echar agua y empezar a poner ya unas lechugas y probamos la tienda eso estaría muy bien es un puntazo porque creo que puedes meter quesos y de todo no sé a la velocidad que se venderá pero si se vende rápido imagínate la de viajes que hay que hacer con las cosas en este mapa porque claro salen en cajas pequeñas y cosas así pues todo eso te lo ahorrarías podría ponerme para el tractor la cesta esta metálica que me puse donde metía quesos y tal te vas con el tractor das una vuelta vas metiendo todo ahí o con la propia furgoneta y luego a la tienda a ir a los expositores vale ya vamos por el 65 y mi amigo como va mi amigo va bien no ha parado ahí va y se ve muy pequeño el 6M creo que lo vamos a mejorar compraremos otro tractor no sé si será de la marca John 10 pero yo creo que sí que este mapa se lo merece comprar un tractor más poderoso ah bueno pero espera para el lúpulo igual no porque el lúpulo el lúpulo igual necesita un tractor pequeño espérate habrá que comprobarlo que no sé cuánto cuesta tampoco luego vamos a mirar precios de lo que cuesta el campo el lúpulo pero vamos aquí aquí todo vale medio millón aquí esto cuánto vale medio millón lo solucionan rápido esta GT pero bueno ahora va a costar un poquito arrancar para empezar a crear comida y tal pero luego ya veis que la serie va mal alzada así que no creo que tengamos muchos problemas en coger el dinero he estado mirando también y en el matadero donde sacamos las pieles ahora salen cajas de carne antes las vendía automáticamente eso sí que lo he comprobado y sí salen cajas de carne porque sea la única cosa que he probado del mapa digo a ver si las pieles salen bien y me he sorprendido porque salían unas cajas blancas de cartón que eran de carne así ya aparentizadas vale vamos a venir ahora sí por cambiar no es necesario pero bueno vamos por el 90% de hecho tubo es enorme ya soy tubo tío claro para salvar semejante peine vale 95 96 la vamos a poner en posición y ya sacamos ese salchichón y venimos con el mi juanano lo vamos sacando y mientras se saca avanzamos un poquito 99 vamos ¿cuánto entran? 14.500 no quieto ahora miraremos también ahora a ver cuánto valen las producciones el tema del lúpulo y y la leche de toro hombre la leche de toro se supone que irá cara ¿no? porque no sé ¿cuánta leche puede sacar un toro? pues no lo sé la verdad nunca me la había preguntado nos vamos a bajar y nos montamos así que si no tenemos que pasar por todos los vehículos ¿sabéis qué es lo bueno de esto? que tengo toda maquinaria de nueva es todo nuevo lo estoy estrenando qué maravilla claro ahora si quiero vender algo para comprarme algo más poderoso me van a pagar más ha merecido la pena venga continuamos qué bien hice en cambiarme la cosechadora el peina este casi es el doble a ver si tienes solo un campito o dos pero ya en cuanto tienes más te hace muy pesado eh con la antigua cosechadora y el viñedo por cierto el viñedo cuando se cosechaba eso vamos a ir a verlo también que no lo he mirado y las manzanas ah no manzanas no eran cerezas espérate eran cerezas todo eso a ver si voy a poder cosecharlo también es que no lo sé como me gusta cosechar de manera poco eficiente por no aburrirme así 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 me hace más entretenido cosechar así este yo creo que es el campo más grande de los que tengo ¿no? yo creo que debe ser el que más enteres tiene pues ahora que pienso los de hierba son muy grandes mira la hierba también es otra cosa tenemos que ir a mirar a ver si está ya para llegar si no eso es urgente producir en el silaje además yo creo que mira además tengo algo de pasta si está eso listo igual hasta nos compramos un un remolque para recoger la hierba un poco más grandote porque tengo el más pequeño del juego y estaría bien tener algo más grandote total el 6M puede ser uno más grande ese chiquitín juega con todo vale venga que ya no estoy a poco primera cosechita de la 1.4 un par de pasaditas ah bueno y la esquina esa de arriba que me ha quedado donde se me ha levantado el peine esa también a ver como va mi amigo está ya casi terminando yo creo que está yendo ya si no es la última pasada poco le queda claro pero que lo pongo a hacer este hombre ahora si tampoco lo voy a mandar aquí a este campo que me vaya pasando el alado en este campo y mientras nosotros no vamos a ver cositas vamos a ver que podemos hacer por la granja podemos poner marcha de huerto ir a comprar un poquito de abono y ponemos un marcha de huerto de todas maneras este mapa yo sé que estaba en el farming 19 que yo no lo jugué este mapa pero tenía lo mismo una pregunta que no sé a ver supongo que la base del mapa y muchas cosas serán iguales pero por ejemplo lo que se ha implementado ahora nuevo también estaba en el 19 no lo sé si alguien lo sabe si me lo puede decir simplemente por curiosidad porque no lo sé pues va a salir de aquí buena cosecha vamos a sacar unos 24.000 o 25.000 posiblemente se vaya a hacer harina de cereales y así ya tenemos para darle a los gorrinos y cuando saque cuando saque trigo cebada eso lo puedo usar para para los pollos lo que estoy viendo es que claro no voy a tener no voy a tener paja no voy a tener paja hasta la cosecha del año que viene pues voy a tener que comprar un montón de pacas claro la hierba la voy a poder sacar para producir en hoy el silaje pero la paja no si no alimentaré las vacas con el silaje también nos lo debe esa también es otra opción claro pero si no tengo paja tampoco voy a tener caca y si no tengo caca me voy a tener que agarrar el dinero en abono ya me está complicando esto la paja es fundamental en una partida oye pero no has terminado no pues somos por ahí vale vamos a recoger este poquito que tenemos ahora el ayudante ha terminado de trabajar ven para aquí ven espérate que veas este campo que es más grande aún chaval no me digo yo que estará contento ¿no? se va a llevar un buen sueldo aquel vamos a coger esto con la puntita del peine y listo sacamos el chanchichón vamos a descargar la máquina a ver ¿cómo has hecho esto amigo? te has dejado un poquito te has dejado un poquito pero aún así está bien está bien amigo hombre comparado con el primero que menudo desastre me ha hecho debía ser primo mío el primero que he contratado vale vamos a poner a este señor también hay que trabajar aquí que a mí pasar el alado no me gusta nada me gusta pasar al cultivador que es más grande pero el alado no me gusta nada vale a ver esperemos contratar al segundo que hemos contratado vamos a ponerlo así aunque no lo apure tanto pero así por lo menos vale este este parece ser el visto perfecto creo que no me va a entrar todo no va ni de coña si va por el 85 bueno tenemos tiempo el del 6M ese tiene para el rato lo que no sé si llevármelo porque yo creo que la harina la podría la podría hacer también con colza ¿no? cebada avena sorgo ¡ah! no puedo no trigo cebada avena sorgo y malta vale pues no puedo pues entonces esto va a ser para vender vamos a ver cuando se vende oye si se puede vender ya pues no lo llevamos en diciembre nada se va para el silo gente 18.500 litros para el silo me tengo que acordar en diciembre de que la tengo ahí porque para otra cosa no me vale podemos entrar por aquí directamente ah por cierto tengo una cinta transportadora esta ha sido otro regalo fijaos tengo aquí no sé por qué la he puesto si una producción la exige o no no tengo ni idea pero oye salía con el mapa así que no me voy a quejar si no pues la venderé ese no va a poder usar para nada pero no sé es que no sé si el lúpulo necesita alguna cinta yo creo que no eso es cosecharlo y llevarlo a la fábrica ahí está colcita buena venga listo vamos a por más fijaos tengo aquí unas pacas que compré para alimentar ya os digo a los animales que metí ah bueno calla si tengo toda esta paja del mapa oiga que se me había olvidado que hay un montón de pacas de paja en el mapa que tonto eres ciclín de verdad parece mentira que lleves jugando tres meses en este mapa que desastre es verdad si hay un montón pues ya está perfecto ya solo necesito el heno ahora vamos a ir a mirar a ver los campos como están cuando terminemos aquí de recoger la maquinaria papiazo hay campo para ir con el arabo ese de su suelo de cuatro metros buf eso hoy no hacen nada en casa y mañana almorzar veremos a ver como le va es que aquí en la mapa en la mapa digo en la granja yo no sé si ha cambiado algo más o sea simple vista yo creo que está todo igual a excepción de la tienda esto lo descargamos recogemos la cosechadora y a ver son el 13 vale este está al lado de la tienda vamos a ir a ver primero a ver cómo está bueno aquí creo que sí que ha cambiado un garaje o es cosa mía o yo lo veo más grande el garaje del fondo de donde se ha caído el arado no sé yo creo que es más grande me desimpresión vale lo dejamos aquí y vamos a por el bicho yo creo que esto si lo suelto aquí no habrá problema ay no que lo tenía que desplegar espérate claro si no le ponen la rueda de ciclismo la mente ahora ahora sí vale vamos a plegar el salchichón encendemos la discoteca y estamos listos vámonos vale con esto tengo que mirar por dónde voy yo creo que lo más sensato sería ir por dónde hemos venido claramente porque si me pongo a atajar por la granja yo creo que esto esto vale a ver dónde trajo un semejante bicho vamos a venirnos por aquí el mes siguiente en septiembre a sembrar a tope vale vamos a intentar no romper nada que el mapa es nuevo ciclín no romper nada no sé veo muy raro este camino no me gusta queda como muy artificial me gustaba más de tierra vale vale vaya cálculo has hecho ciclín vale creo que podría dar la vuelta por aquí a ver vamos a ver veras tú como no pueda un poquito un poquito justo un poquito justo venga pues va que es eso que están aquí los postes tío que no los había visto vale pues a ver si podemos salir he pasado por encima la chatarra es que este remolque del cabezal para ir en marcha atrás es un culo vale esto lo mejor es ir todo para adelante todo para adelante sin mirar atrás vale aquí aquí bien aquí perfecto porque manejarlo marcha atrás es bastante complicado entonces yo creo que vamos a usar la táctica de dar la vuelta por detrás siempre para dejarlo bien es cierto que lo podría dejar plegado sin las ruedas y no saldría todo ese palo pero bueno vamos a dejarlo así ahora nos vamos a ir a ver si está la hierba bien está por aquí por delante a ver a ver a ver esto no se puede llegar cultivando que poca vergüenza me la ha dejado también y este estará igual seguro que poca vergüenza vale pues que podemos hacer a la hierba espérate hay la hierba digo la uva la uva a ver que pasa aquí que no sé cuando se cosecha la uva vale ahora me es que viene ah mira mira pues esto igual está todo eh ojo cuidado vale monificación de rendimiento si le abono ahora si le abono ahora eh me contará el rendimiento porque no lo sé eh podemos probar podemos probar abonar a ver dónde está el chiquitín venga vámonos vamos a coger la fumigadora ah muy bien chiquitín claro no la llenaste a ver si si esta buena gente me deja aquí algo vale esto tiene pinta de que esto está más vacío esto está más vacío vale pues tenemos que ir a la tienda tenemos que ir a la tienda a llenarlo como corre esto eh con la tontería corre un montón van a chupar la luz y todo que soy pequeño pero matón ahora me deje la matrícula pues mira también podemos aprovechar para quitarle la matrícula ojo cuidado que ahora mismo parezco un torpedo eh yo creo que esta carretera también ha cambiado eh la textura de la carretera a mi me suena o sea o llamadme loco si queréis pero yo la veo diferente como mola este tractor eh estos así pequeñitos me encantan vamos un poco con cámara interior llegamos rápido eh es que corre un huevo tío 48 kilómetros por hora que corre este chiquitín sabéis que lo malo que no me gusta que no se escucha el motor son buenas calidades gente la cabina de este tractor vale a ver vamos a comprarnos no este no este no este no que hay una oferta por cierto pues también eh en las ofertas una manipuladora un tractor bien gordo una cosechadora pues está bien eh a ver eh mira por cierto tenéis aquí los lúpulos el remolquito este que por lo que veo lleva aquí ya el recogedor yo el que probé enganchabas el remolque y en la parte delantera enganchabas eh digamos el recogedor que recogía el lúpulo este parece que el remolque lo lleva a todo o da la impresión que por cierto eh que más cosas creo que ha metido alguna cosita nueva mira aquí la el cubo para transportar la leche de toro y no sé si algo más no lo demás es lo mismo creo que es lo mismo no lo sé porque aquí no hay lo de las cerezas igual y el lúpulo es que solo está esto vale pues el remolque yo creo que hace todo no necesitas ningún implemento más bueno a lo que hemos venido supongo que estará aquí fertilizante líquido este mismo venga yo creo que le entraba igual le entraban dos pues mira que le has hecho esto hace poco eh Tiglín vale vamos a rellenar final wow si le entra un montón le entran dos perfecto vamos a comprar otro venga hoy no puedo elegir trabajo gente es lo que toca el mapa ha venido así pues pues ya está a ver quiero quitarle la matrícula que es que la odio no me gusta nada me gusta ir de incógnito por la vida vamos a abrir esta puerta y lo modificamos en un momento no mira ahora vale aquí ya me debería dejar no tengo que echarlo más para adelante a ver aquí oye que pasa pero pero donde donde quieres que te deje el tractor espérate esto no lo sé no hay ninguna marca en el suelo me deja tío esto igual es que va mal a ver vamos a dejarlo aquí oye me está vacilando no sé si es fallo del mapa de la beta a ver si lo ponemos más aquí ahora vale era fallo configurar le quitamos la matrícula listo ahora ya podemos pasar a toda castaña por delante de un radar que no pase nada gente eso sí tendrá que ser una zona de 30 porque si no tiene que ser una zona de 30 tío la de 50 no nos pillan que vamos a 48 que por cierto a la que pienso está el viñedo entero eh a ver quiero probar a ver si si hace algo en el rendimiento y si no pues haremos un poquito bien es cierto que esta vez si está todo el viñedo el viñedo podría aprovechar y alquilarme una máquina grandota y hacerlo entero y sacar ahí un montón de vino no lo sé ya veré algo de momento voy a ver si mejora el rendimiento que yo creo que sí yo creo que debería mejorarlo vale despacito quedamos cargados encima esto con la con la poca anchura que tiene esto tiene que volcar rápido este tractor a ver vamos a ver vamos a venirnos por aquí mira en esta zona puedo dar mejor la vuelta yo creo que ahora aunque no lo haga entero voy a hacerlo por esta zona creo yo vale enchufamos vamos a hacer una hilera ahí está a ver que está pasando rendimiento 72 vale pues ha subido 71 porque lo otro era 50% venga vamos salta vale muy bien pues entonces aquí hay que darle caña al viñedo no sé si lo más inteligente sería ir en línea recta hasta el final quizás no os preocupéis que todo esto no lo vamos a hacer ahora que esto es una locura hacer todo esto pero que no han probado así si esto te mareas y todo viendo todo tan cerca vamos a hacer un poquito que total como ya está el 50% luego yo pues miraré a ver lo que lo que hago todo no lo voy a hacer ya os lo digo porque me voy a que no había visto que estaba la valla tan cerca madre de clín como estás de la vista vale es que aquí pasa lo mismo para dar la vuelta es un culo y por qué no le habrá puesto la valla un poquito más lejos ah no calla que tengo que venir por esta si si tengo que venir por esta verdad hubiera estado bien dejar un poquito más de espacio me hace que ya te estás empezando a quejar otra vez bueno mientras no me patrocinen yo me puedo quejar ¿no? se supone otra cosa es ya que tenga patrocinios entonces ya tienes que intentar maquillar la verdad a mi como nunca me va a patrocinar nadie pues lo pasará pues si me gusta más esta zona me gusta más que la otra que hicimos la otra vez que fue esa parte pequeña vale ahora tengo que meterme por esta esto muchas veces me lía eh los viñedos cuando haces de dos en dos como siempre me lío bueno creo que era por esta si si vale si es por esta es una si una no por esta vamos bien bueno pues por lo menos vamos a poder sacar uvas también este año no estamos tan mal vamos a sacar habas de soja colza y uvas que me he pegado tú no que te la has pegado ciclín que me he quedado atascado vamos vamos chiquiti que cabezón soy eh que cabezón en el ciclín si no puedes salir para adelante maniobra pero como se me ha atascado tanto ahora me he pegado una atascada buena vale yo creo que con esta pasadita hemos tenido suficiente suficiente abonado de uvas por hoy voy a dejarlo aquí para acordarme y ahora ahora podemos ir a mirar el eco huerto esto me va bien que está cerca el eco huerto que hacía hacía falta abono y agua no creo y ya volvemos esto en marcha y empezamos a poner cosas en la tienda he tenido que contratar a a esa muchacha porque claro está de mejor ver que yo entonces así a ver si si ha traído a más clientes porque yo como soy muy feo gente pues es lo que tiene esto lo tengo lleno que por cierto ahora que pienso si me ha salido coleta si hay una coleta tú claro no he cambiado el muñeco y ahora este tiene coleta vale esto agua ya tenemos eh donde estaba aquí y necesito el estiércol pero puedo comprar compost y aquí han metido algo nuevo si puedo patatas oh que puedo tener patatas gente vale a los cerdos oh que bueno patatas no habrán cambiado porque las zanahorias se las podemos de algún animal yo creo que no ah por cierto vamos a ver un momento una cosa esto porque me sale aquí si esto yo no lo he activado lo de la cerveza vamos a mirar una cosita esto máquina empaquetado envasadora de huevos esto yo no lo he visto eh todavía por aquí algo ahora está aquí dentro a ver ah sí mira 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 esto me hace cajas de huevos bueno no o sí pero las cajas ya salían que hace palets esto que es el almacén está vacío no sé esto hay que verlo mira paletizador de huevos pues muy bien mira es algo que no me había dado cuenta mira a ver sale carne de conejo en el matadero donde producimos las pieles y me he mirado el carnicero vale este no tiene conejo el carnicero pero este sí el matadero sí guapo vamos a tener que volver a poner conejos sí 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 vale a ver vamos a coger la fragoneta y nos vamos a por compost vamos a empezar a cultivar pero no sé si poner patatas no sé si poner patatas pero a ver es que tampoco tengo trigo ¿no? os sale algo en el mapa espérate a ver ¿me dan algo? no solo la colza vale no me dan nada porque hay veces que te dan algo de trigo o algún cultivo vale no me dan nada entonces poner patatas tampoco me sirve de mucho ¿no? si no puedo hacer harina de cereales vale pues vamos a poner una cosa para vender en la tienda algo que se pueda vender y así la probamos ya y de hecho pues ganamos un poquito de dinero que no nos vendrá mal vale vamos a por compost ay tendría que tendría que mirarme también para los conejos el transportín de los conejos si puedo llevar carne de conejo al matadero pues entonces sí entonces quiero conejos claro que sí antes no valían para nada pero ahora sí antes los tenía de mascota que bueno pues eso me gusta lo de los conejos muy muy bien vale esto lo dejamos aquí y necesitaremos esto un poquito de abono nada esto con tener uno o han hecho cacar las vacas porque desde que lo puse igual ya han generado un poquito de caca espérate acá es que aquí no sale aquí sale purín mira pero purín sí que hay igual tienen caca pero vamos a echar un vistazo porque si no no lo compro ¿dónde están? bueno vamos a venir aquí a los cerdos mismos y nos metemos en las vacas que son las que más cagan no pues no hay nada no hay círculo tío bueno 833 litros es verdad que lo pone abajo vale pues entonces no compro me pego con el carretillo y saco la caca y con esto vamos a mirar el transportín ya que estamos aquí transportín vale para aves y conejos anda esto lo han cambiado transportín portátil para pollos pero antes teníamos solo este aves y conejos pollos vale pues nos vamos a comprar uno de estos ¿no? vamos a comprarnos uno de estos vale para meter los conejos luego ya criarán ahí está le ponemos una enlinga y nos vamos a ir pues al vendedor de animales vale son la una estará abierto vamos a comprar los conejos y aquí estamos aquí aprovechamos el viaje claro igual debería comprarme un carretillo oye esto estaba esos cobertitos estaban igual si ¿no? ah vale que es es para lavar el vehículo es que ahora como el mapa es nuevo tengo como la cabeza como sugestionada ¿sabes? todo el rato cuando veo algo digo ¿esto es nuevo? ¿esto estaba? me está pasando todo el rato el vendedor de animales era el último creo vale sí este de aquí vamos a comprar conejos no sé si entrarán 10 como como los pollos los pollos entraban 10 ahí venimos con la cajita la dejamos aquí y venga dame conejo conejo joven ¿cuántos puedo tener? ah 10 mira muy bien vale bueno tenemos 10 conejos bebés que son más baratitos y total estos estos crían rápido pues esto es carne de conejo vamos a tener rápidamente también lo que no sé si si hay algún recinto en el mapa así tipo intensivo para conejos o no claro yo sé que tengo ahí lo de la granja pero no sé si hay algo más ahora que lo dices porque claro si ya funciona quizás ha puesto no sé algún recinto de cría intensiva no pero aún así claro si tienes que transportarlos en estas cajas de 10 en 10 tendrías que llenar la furgoneta este campito ah no este es el de patatas vale es verdad este lo tengo que poner de patatas y voy a decir ¿qué hago? ¿lo pongo de hierba? pero no claro si es el de las patatas y aparte hierba ya tienes dos gigantes este clip ¿para qué quieres más? venga ya tenemos los nuevos animales oiga ¿qué haces este clip? ¿qué haces? estoy un poquito despistado ¿eh? como podéis ver vale aquí ya los debería coger por cierto bueno espera quita el transportín voy a ver si hay algo nuevo ahí conejo joven movemos a la zona de cría vale y esto necesitaba ¿eh? no puede ser no sé si comían hierba ni tan paja y heno y lechugas manzanas y zanahoria vale pues ya sé que voy a cultivar algo de eso vale pero entonces no voy a poder vender bueno di que hay otros huertos por aquí cerca que igual me los tengo que comprar los huertos donde estaban por aquí había más huertos estos de aquí todo esto estos árboles que no los hemos probado por cierto pero fijaos aquí hay un montón de huertos todo esto yo creo que me lo voy a tener que comprar y dejo el de la granja solo para alimentar a los conejos y ya está agua no necesitaban ¿no? espérate eh no estos conejos no estos no beben agua vale pues nada gente vamos a ir terminando este episodio ya habéis visto que hemos actualizado el mapa y nada iremos viendo las cositas poco a poco no a mí ya sabéis que me gusta ir jugando la serie y cuando toca pues lo vamos viendo así que nada espero que os haya gustado este vídeo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.